Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo Live Commentary Estamos en Battlefield 1, estoy con Ángel, ¿qué tal estás, Pancho? Ya era hora, Battlefield, ya por fin, hacía mucho tiempo que lo tocábamos Sí, sí, pero muchísimo, o sea, llevamos un montonazo de tiempo sin jugarlo Tantos así, Elias, que no tengo... Uy, casi me salgo de la partida Tantos así que no tengo cambio de la sensibilidad Yo no sé qué me pasa, pero noto el juego como más fluido incluso el habitual, ¿no te está pasando lo mismo? Tenía el 50, es que... DICE hace un buen trabajo aquí en consolas, desde Battlefield 4 yo flipé Sí, sí, la verdad es que la tasa de frames que han conseguido en consolas es realmente increíble Pero bueno, aquí estamos en dominación, que digamos que es como... Ahí estamos, la primera baja Sería como una conquista pequeña, ¿de acuerdo? O sea, digamos que en Battlefield, pues el modo por excelencia, ¿no? El más representativo, donde más masificación de jugadores hay y demás Pues sería conquista Y bueno, pues esto sería algo... Espérate, que me van a reventar la vida Llevo un montón de tiempo sin jugar No sé yo, ¿eh? Ahora mismo tienes que pensar, Elias, que en operaciones hay más masificación, diría yo, ¿eh? Eh... Pero en conquista... En conquista... Bueno, sí, sí, también, también es verdad Sí, el modo nuevo este que han metido en operaciones Pero bueno, digamos que esto sería una conquista... Una... Una dominación, pues un poquito más clásica, ¿no? Dentro de los shooters Y bueno, pues hemos intentado también buscar la sombra del gigante, que ya sabéis que es un mapa que salió hace una semanita Bueno, no sé cuándo estaré subiendo este vídeo Pero no salió hace demasiado Y la verdad es que ha sido imposible Siempre que intentamos buscarlo, eh... Están llenos los servidores, tampoco es que haya demasiados Hemos intentado buscar, eh... Asalto Y bueno, lo que pasa es que están o todos llenos o todos vacíos, ¿no, Ángel? Sí, es el gran problemón Desgraciadamente Bueno, aquí es... Yo no veo a nadie, ¿eh? ¿Tú ves a alguien? Sí, yo tampoco veo a nadie, a ver cuántos somos ¿Cómo se miraba el...? Que acabo de abrir el mapa A la Options pulsado A la Options Vale, bueno, pues en teoría somos 11 contra 11 Y, eh... Lo que os iba diciendo, este mapa me gusta muchísimo O sea, me gusta mucho, mucho, mucho este mapa La verdad No suelo jugar... He matado a uno más rápido que en el Calo de Utigos Me ha dado hasta la cuenta Madre mía Estaría tocado A ver, vamos a intentar ir a... Ir a C Y bueno, no sé a cuántos puntos es tampoco Por cómo está cargadita la barra Yo diría que a 100 puntos, ¿verdad? ¿Ángel? Más o menos Sí, sobre todo comentar también que han metido también últimamente un parche muy grande Sí Han cambiado un poco el balance de... Bueno, Time to Kill y demás De armas y de todo De todo, muchas cosas No veo a ningún... Vale, mira, ahí estamos Vamos Sí, te pasé la lista del parche, ¿te acuerdas que...? Ah, es verdad, que era gigante Sí, sí, sí Que había... Había miles de balances Vale, creo que hay alguien en este molino El molino Y creo que no es Don Quijote A ver Don Quijote ¿Qué me está matando? Gas, maldito gas Bájate, bájate Lo he tirado yo Ha saltado uno, ¿eh? De la esta, ¿eh? De la... ¿Hacia afuera? Sí Se ha matado Sí, se ha matado Esto no es a más guardia Lo ha comprobado el chaval Bueno, la verdad es que se nota... Ya te veo ya Hay uno tocado ahí ¿Lo matas? No, te ha llegado a matar él Me han matado a los dos Pero no a los otros A ver ¡Hostia! Espérate Vale, vale, vale Se nota un montón, ¿eh? ¿Jugar a Caluti? ¿Lo jugar aquí? Te digo en serio Que me reviento más aquí, ¿eh? Sí La verdad es que sí Sobre todo porque a lo mejor Vamos con un poquito más de cautela Al menos... Bueno, sí Desde luego O sea, voy con muchísima más cautela En Battlefield Y en... En Modern Warfare Pues, por ejemplo Controlamos mucho más el juego, ¿no? No sabemos los mapas, etc Y eso pues hace que vayamos un poco más al... Al porrón Es que ya ha pillado... Ya ha pillado mucha destreza En plan con las armas de la cadena, tío Vale, vamos a ver Me pide 18 de la cadena Poca gente te puede reventar Está ahí, está ahí Muy bien ¿El que? Ángel, perdón No, que reaparecía contigo Pillamos la bella Sí Vale Pues mola bastante este... Este modo de juego Que yo sinceramente no... ¿El qué? Ah, aquí, por aquí No sabía... No sabía que existía dentro de Battlefield 1 Lo hemos visto justamente Bueno, pues intentando... Ahí hay un tío No Intentando buscar la sombra del gigante Como yo os digo Y bueno, me imagino que más adelante Pues os subiremos finalmente Ese nuevo mapa Que han puesto de forma gratuita Con una pequeña exclusividad Digamos Para aquellos usuarios Que tienen el premium y demás Pero bueno Al fin y al cabo Está para todos los usuarios Además ha sido una exclusividad de... Una semana, creo, ¿no? Espérate A ver Voy a reventar la casa Ostia Cabrón Me ha matado Me ha matado Me ha matado Maldita sea Bueno, he dañado... Ayuda a la eliminación ¿Has matado a alguien, no? Algo Yo no Algo o a alguien A ver Bueno, estamos grabando este vídeo Por cierto Es que estoy pensando A ver si me acuerdo del calendario Porque me he hecho como una... Voy a decir especie de calendario Pero sí Un calendario como tal Creo que... El martes o el miércoles Pero bueno Estamos grabando esto Siete horas antes de que yo me vaya de viaje Para... Para ir a ver a Ángel Ángel no sabe quién es ¿Quién es otro Ángel? Ah, me ha matado ¿Quién es? ¿Ángel? ¿Lo conoces? Una sanguilluela Una sanguilluela Pues será tú Si no soy yo Será tú dodo de mierda El dodo del Ark Vale, vamos a utilizar una... Un respawn aleatorio Y bueno Por lo que acabo de ver Madre mía, Elias Mejor no te digo lo que acabo de hacer ¿Qué ha pasado? Dímelo No, no, no Nárralo Jamás No puedo, tío ¿No se puede decir en el vídeo? Sí, sí que se puede Lo que pasa es que quedo muy ridículo Pero me ha acercado un arbusto Y le he dado el triángulo de Elias Ya, me ha matado Me ha matado Me iba a... Digo, a ver si me da tiempo A ponerme en cobertura Para que me tape la pared Para que no haya entendido eso Estamos muy viciados últimamente a Ark Que, por cierto He dejado también Bastantes capítulos preparados Bastantes, bastantes El otro día estuve como Seis horas grabando Si no me equivoco Literalmente Sí, la gente también te echan falta En los directos del Ark Están ahí ¿Dónde está Elias? Claro, es que no he podido Porque... Ya, ya Lo pillas por el viaje Yo siempre lo digo Que pasa esto Pero, bueno, lo he dicho Estamos muy viciados Pero... Viciados de una manera Insana, Ark Insana Sí, insana No, sí, lo podemos decir Es insana Y bueno, cuando te acercas Uf, madre mía Estaba ahí matándome El alambre De espino O el espinosaurio No me vale Bueno, pues eso Que estamos muy viciados a Ark Y cuando te acercas a un arbusto Pues si le das al triángulo Recoges Vallas y Y fibra, etc A ver ¿Por dónde estáis? Hostia Si está ahí Lo he matado Lo he matado Espera, espera, espera Ha alcanzado al enemigo No le doy Madre mía Lo manco que estoy, Ángel Le doy al tejado Guau, guau, guau Me cuesta muchísimo, eh Me cuesta muchísimo No sé Es como que no le entraban bien las balas Aunque Sé que es por mi culpa Seguramente por el tema de De Lime Que lo tengo en la mierda En este juego ahora mismo Y... Bueno Vamos a darle aquí a Reaparición Espera No sé, pero este juego es una pasada O sea Dejemos de jugar Por falta de tiempo Para dedicarle a otros juegos Pero Sí, porque van saliendo otros títulos Y demás Yo creo que Yo lo recomiendo todavía Dios, ¿qué era eso? Me meto Y me impresiona mucho Este juego, tío Ha explotado algo Que no sabía lo que era, Ángel No sé si es que ha puesto una Una encendiaria o algo por el estilo Pero madre mía Bueno, ahí vamos 66 a 53 A ver si ganamos Nuestra primera partida de dominación Yo creo que la de Ángel También debe ser la primera Sí Me gustaban Sabes que más Los modos así ¿Cómo, Ángel? ¿Cómo son? Madre mía Modos así Asalto, ¿no? Vaya Vamos a equiparnos esto No, modos boom Uf, espérate Que por ahí hay uno A ver, a ver, a ver Si lo puedo matar Se va a poner la torreta Uf, uf Vete, vete, vete Dios Vale, vamos a saltar por aquí Joder Caigo justamente En el alambre ¿De Vespino? Del espinosaurio A ver si podemos ¡Oh, Dios mío! Me ha tirado la granada Perfecto ahí en la En esa pequeña barrera No me acuerdo cómo se llama Trinchera no Tiene otro nombre creo Barricada, ¿no? Vale, espérate Voy a reaparecer con Ángel Nos están Por detrás, por detrás, Ángel Vale, lo ha matado ¿Por detrás? Sí, sí, sí Me he cargado a tres por aquí ya Madre mía Así que están Toda la patrulla muerta Nos tenemos unos pros, ¿no? Patrulla el canal Espérate Que para esto Me tenía que tumbar No me acuerdo ¡Dios! Vámonos, vámonos, vámonos Aborta misión Ah, me han reventado Vale Vamos a ver Dios, el lobo más raro Que tenía ese Están ahí todos Se los estoy viendo Desde arriba Espérate Que voy a intentar ¡Oh, Dios mío! Vale, quería tirarle el muro Pero no he podido No sé cómo voy De clasificación Un enemigo ahí adelante Ah, que no estás vivo ya No, yo estoy muerto Suele pasar Vale, tienes por ahí a uno, Ángel Que lo he visto en el minimapa, ¿eh? Sí, a varios Mira, ahí es en la esquina Vale, vamos a intentar Dar la vuelta por aquí Seguramente nos encontremos a alguien Vale, míralo Esquinero de mierda, tío Madre mía ¿Lo ha matado? ¿Dónde está? Sí, sí En la esquina de la bandera Más salir por la puerta La última puerta que hay De esa casa Ahí, ahí Ángel A la izquierda Lo mato yo Cuida, que reaparecen dos Ha aparecido uno Y ha venido un tercero Tirando de todo Tirando piñas Todo el mundo Incendiarias de esas ¿Y de más? Joder, la verdad es que Me da una pena No jugar a este juego ahora, macho Joder Hemos matado con la ballesta Lanzara, nada No sé quién dijo Que no reventaba nada Madre mía Vale, vamos a intentar tomar C Es un juego por objetivos Sí que es verdad que Es un modo de juego Perdón, por objetivos Nos hemos centrado un poco En matar porque Bueno, supongo que es lo que Llama la atención Para hacer más o menos El vídeo Sí, también Algún día ya jugaremos Alguna conquista grande Uf, espérate ¡Eh! Le ha dado lag No, que era ese Otro, otro viene Es que ha sido muy raro Porque creo que estaba Saltando uno Y ha aparecido otro No sé de dónde Y pensaba que era el que Estaba saltando O sea, teletransportado Pero no Vale Pero no A ver cómo vamos de marcadores 94, 87 Otra bandera Yo creo que ganamos con una Pero vamos a asegurar Sí Vale, ya he cogido vallas de este árbol Voy a coger Voy a coger este kit Vale Es como reventa la bar El lanzara más Espérate, vamos a intentar Chamuscar a ese Chamuscarito Vale, voy a bajar Dando hacia B O una letra Espérate que por aquí Había uno más Vale, ya están piándola Ya están piándola Vale, ganamos ya chicos Ganamos ya Espérate No, ese ha muerto No sé si hay alguno más por aquí Pero bueno Vamos a vencer ya Con esta última toma Si no me equivoco Sí Y ahí está Entrada de códice Desbloqueada En la guerra Todos somos iguales Gana una partida de dominación La primera que hemos echado Y bueno, pues ahí está 100 a 92 Vamos a dejar ya Por aquí el vídeo A ver cuántos puntos nos dan A ver si nos dan algún battle pack También, por cierto Creo que tengo 20 acumulados Yepa Puntuación total Y bueno 11 minutitos Está muy bien Para el tema de vídeos Yo creo que este modo de juego Está bastante chulo A ver Vamos a ver si nos han dado algún battle pack Pero bueno Como siempre Espero que os haya gustado Perdón mucho este vídeo He grabado tantos hoy Que ya no sé casi ni hablar Y bueno Como siempre también Tenéis el canal de Ángel En la descripción Mira, me han dado uno Ángel Y mira el miedo que da El emblema del tío ese De la izquierda Todo Sí, da bastante miedo Es un poco siniestro Yo no me lo pondría a matar Pero bueno Espero que os hayáis divertido Como ya os he dicho Tenéis el canal de Ángel En la descripción Podéis dejar vuestro me gusta Para que sigamos subiendo Vídeos de Battlefield 1 Algún live en otros modos de juego En asalto Conquista Incluso también Si veo que hay mucho apoyo Podéis suscribiros Si todavía no lo estáis Tenéis también Mis redes sociales En la descripción del vídeo Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima